Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que trates de pintar la casa, comprar un mueble, un espejo. Mueve los espejos del lugar, mueve los muebles del lugar para que sea otra energía y más positiva, Géminis. Que nos dice que sanes problemas con los familiares, que no andes cargando con pleitos por cuestiones de dinero, más en cuestiones de gente de tus hermanos, de tu familia. Que tus números mágicos van a ser el número 04 y 19. Tu mejor día, el miércoles. Tu color, el rojo intenso. Así que las recomendaciones bases, prender una veladora roja el día 31 de diciembre, invocar a tu ángel de la guardia, pedir que vengan todas las abundancias, tratar de comprarte ropa de color roja o naranja, que eso te va a ayudar a crecer más económicamente. Y sobre todo, entender, Géminis, que no se puede controlar todo y a todos. Es dejarlo fluir, dejar las cosas que sanen solas, o sea, dejar que las cosas empiecen a fluir. No te sabotees, no pienses cosas negativas. Recuerda que estamos en una etapa de determinación de año con esta semana, empezar a curarse en todas las formas. Y que las cartas también nos dicen transformación. Empieza tu transformación para el próximo año. Esta semana que termina voy a decir, bueno, voy a empezar yo, Géminis, mi transformación para el próximo año. O sea, empezar a pensar más cosas positivas, empezar a ver qué voy a hacer, volver a estudiar, querer ganar más dinero, tener un negocio propio, salud, sobre todo curarme de cualquier enfermedad y no arrastrar con problemas negativos en cuestiones de amores del pasado. Transformación, ilusiones nuevas y metas, sobre todo. Haz toda una lista de metas, Géminis, en este fin de año para saber qué necesitas hacer para estar mejor. Recuerda, es muy importante, Géminis, no olvidarte de hacer los rituales, sanar que tu signo es muy mágico y viene con mucha suerte.